Gracias. Bueno, vamos a continuar con la verga de la escuadra. Vamos con las situaciones de todo lo que es nuestra vida en general. Una lectura del libro 20, la lectura 10, donde nos dice Cada acto, oración, pena que el alma hace entrar en la luz de mi humanidad se transforma en luz y forma un rayo de más en el sol del eterno creer. Estos rayos forman la gloria más bella que la criatura puede dar al día divino. De modo que viéndose tan glorificado por su misma luz, inviste estos rayos con nuevos conocimientos suyos que convirtiéndose en voces, manifiestan al alma otras sorpresas de mi voluntad. Dos puntos que son interesantes en este pedacito. O sea, cada acto, cada cosa que hagamos, no importa lo que sea, se convierte en luz, ¿sí? Y esa luz, o sea, nos va a dar ciertas cualidades, ciertos beneficios. Lo primero es beneficio para Dios. Cada acto es una gloria de más que le damos a Dios. Aquello de que a Dios no le podemos dar nada, no se le puede agregar nada, es que le da el pasado. O sea, le aumentamos la gloria, le aumentamos el amor, le aumentamos su felicidad, su bienaventuranza de él, por cada acto. Y luego, aquí es importante, dice, por su bien Dios, viéndose glorificado por esta luz, inviste esos rayos, o sea, esos actos, con nuevos conocimientos, convirtiéndose en voces que manifiestan al alma y las más sorpresas de la voluntad. Cuando empiezan al alma, ¿qué más pasa, qué más sucede cuando se vive en la divina voluntad? ¿Queremos saber cómo se vive, qué se gana, qué es lo que está pasando? Necesitamos vivir en la divina voluntad para conocerlo. Nadie nos lo va a decir, porque nadie lo conoce. Solamente la divinidad, que es la que lo está produciendo, es la que nos lo puede comunicar. Dice, pero ¿sabes tú qué cosa le forman estos mis conocimientos a la criatura? Forman el eclipse de la voluntad humana. Por cuanto más fuerte es la luz, por cuanto más rayos hay, tanto más la voluntad humana queda deslumbrada y eclipsada por la luz de mis conocimientos, de manera que casi se siente impotente para obrar y dar el campo a la acción de la luz de mi voluntad. La voluntad humana queda ocupada en la acción de la mía y le falta tiempo, lugar para hacer obrar a la suya. Yo jamás le quitaré el libre albedrío a la voluntad humana, que es un don grande que he dado a las criaturas al crearlas y que las hacen distinguir si quieren ser verdaderas hijas mías o no. Pero más bien con la luz de los conocimientos de mi voluntad formaré más que rayos solares, que quien quiera conocerlos y mirarlos quedará investido por esta luz, de modo que la voluntad humana eclipsada se adquirirá justo... Bueno, entonces nunca nos van a quitar el libre albedrío, pero es tan fuerte, tan deslumbrante la luz de sus verdades que es como si viéramos el sol. Si volteamos la vista al sol, lo vemos un instante y volteamos a los lados, ¿qué vemos? Luz. O sea, quedamos totalmente como captados por esa luz y no vemos hasta que se acostumbra. Pero aquí, como es un conocimiento tras otro, tras otro, no hay forma de poder ver y la voluntad humana no querrá volver a ver lo suyo. Y se sentirá gusto y amor en mirar la luz y se sentirá afortunada de que la acción de la luz tome lugar en vez de la suya y perderá el amor, el gusto de las demás cosas. Otra vez, de otra forma, nos está diciendo que el verdadero desapego es un don que nos da, no es un logro. O sea, es el don de la luz que nos deslumbra y nos quita todo, cualquier otra visión. Dice, por eso estoy diciendo tanto sobre mi voluntad, para formar la luz fuerte, porque por cuanto más fuerte es, tanto más es elegirse que forma para tener ocupada a la voluntad humana. No sé si hay algún comentario. ¿Qué son las situaciones de nuestra vida? Actos divinos. Por lo tanto, cualquier situación que yo trato de evitar, que estoy evitando. Parece como, podemos decir, bueno, es que yo puedo vivir de actos divinos, pero no en este momento, en esta situación. Pero hay una ley, vamos a decirlo así, que Jesús nos da. Nadie puede vivir en la divina voluntad si no está habituado a la voluntad querida y ordenada. O sea, si no estamos acortes a la voluntad querida y a la voluntad ordenada de Dios, no podemos decir que vivimos en la divina voluntad. Aunque la voluntad querida no es culpa si no la sigo, pero es desordenencia. O sea, yo digo no a lo que Dios está queriendo que yo viva. Y si Dios está queriendo que yo viva en una situación penosa, no que me la mande, no que me la mande, sino que la permite, que permite que esa situación esté en mí, en ese momento es cuando estoy rechazando la voluntad de Dios y eso me impide vivir en la divina voluntad. Creo que también es muy fácil de entenderlo, no es posible vivir en la divina voluntad si la rechaza. Ahora, hemos hablado también de que no hay forma de que alguien nos dirija en la divina voluntad. Bueno, lo más probable es que ya hayan leído esta lectura, que es la barca de luz, la barquita de luz, ¿sí? Pero vale la pena repetirla y la poco a poco viendo, para ver el cómo nos van a dirigir en la divina voluntad y el porqué es imposible que una persona nos pueda guiar en este mar. Es del libro 13, la lectura 37, y empieza con que Luisa ve un mar, un mar de luz, y en ese mar de luz ve una barca que también es de luz, y ve cómo avanza, cómo se detiene, de repente se sumerge, vuelve a emerger, vuelve a avanzar muy rápido y ella le está encantada viendo aquello. Entonces Jesús le va a decir, le dice, hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad, ella es luz y nadie puede navegar este mar sino quien quiere vivir de luz. La barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer ha respirado el aire de mi voluntad y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, y la ha convertido toda en luz. Así que el alma conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. El capitán de esta barca soy yo, yo la guío de acuerdo a su velocidad, yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para cogerle los secretos de mi querer. Ninguno podría ser hábil en guiarla porque no conociendo el mal, no pueden conocer el modo como guiarla, ni yo me guiaría de ninguno. A lo más escopo una guiarla como espectador y oyente de los grandes prodigios que has emitido. ¿Quién puede ser hábil y capaz para ampliar la carrera en mi querer? En cambio yo, en un solo instante, la hago hacer la carrera que otro la haría hacer en un silencio. Entonces, un mar de luz, una barca que es de luz, y que nos dice que la barca es el alma, bueno, lo voy a ir explicando, pero hay necesidad de decirlo ahorita, la barca es el alma, y el alma cuando está dispuesta, el mismo mar de luz vacía, la barca es de toda la materia, de madera, de metal, de tela, y todo lo convierte en luz. O sea, nadie puede navegar en el mar de la divina humanidad, si no es vida de la divina humanidad. Nadie puede entrar al cielo si no tiene vida de un niño, o sea, síntomas que hace Jesús. Entonces, la ha raseado de la madera, de las venas, del ancla, del mástil, de todo, y la ha convertido en luz. Y luego, ¿qué nos dice? El que dirige la barca es él, o sea, él es el que va guiando a esa barquita, él es el que nadie puede decirle para dónde va. Y algo que es importante, el único que sabe lo que necesita el alma, es él. Él sabe cuándo el alma necesita reposo, para pensar, para meditar, para adentrarse, para tener ya como propio todo este conocimiento, y cuándo necesita ir rápido navegando para conocer más. Cuándo se tiene que detener en la superficie, o cuándo tiene que adentrarse, profundizarse en ese mar. ¿Quién sabe eso? ¿Quién conoce eso? Nadie. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No buscar guías espirituales. El guía espiritual es para llevarnos en lo conocido como la santidad humana. La santidad humana, el guía espiritual, lo que está haciendo, es conduciendo al alma por el camino de las virtudes, y mostrándole todo lo que debe hacer para lograr tener virtudes heroicas. Pero en la divina voluntad, nadie conoce las virtudes divinas. Por lo tanto, no conviene estar bajo la dirección de alguien. Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, dice, yo les sumerjo para darle reposo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. Hay personas, si tienes lo he visto, que entienden lo largo. Y hay personas que son un poco más lentas y tardan más en entender. Entonces, no se le puede pedir lo mismo a él a las dos. Hay que irles jugando poco a poco, y eso solamente es Jesús, puede ser. Entonces, él nos va guiando de acuerdo a nuestras características. Y él es el que sabe cuando nos muere para tener tiempo, para confiar en los secretos de mi querer. Ninguno podría ser hábil y guiarla, porque no conociendo el mal, no puede conocer el modo como el diablo. Ni yo ni que haría de ninguno. A lo más, es como un ambiente, un espectador y oyente de los grandes prodigios que hace mi querer. ¿Quién puede ser hábil y capaz para guiar la carrera en mi querer? Ninguno. En cambio yo, en un solo instante, la hago hacer la carrera que otro guía, la haría hacer en un ciclo. Creo que es claro la forma. Así que, buscar guías espirituales, error. Buscar quien nos lo aconseje, error. Es Jesús y el alma. Nada más. ¿Cómo define el alma? ¿Cómo qué? ¿Qué no puede decir usted qué es lo que es el alma? ¿Que yo le diga qué es el alma? Sí. Bueno, en la parte espiritual, o sea, es como la esencia de nosotros. Y el lugar en donde Dios va a querer gritar. Y el lugar en donde Dios va a querer gritar. Y el lugar en donde Dios va a querer gritar.